Y empieza la aventura Ya voy camino a Phoenix Desde Caborca a Phoenix Primero fue Hermosillo Caborca Luego Caborca rumbo a Phoenix ahorita Y mañana a las 6 de la mañana De Phoenix a Billings, Montana Nos vemos Y las ganas de verte todo De hacerte bonito como mi tesoro Y para ser sincero Te conmigo que por ti ya no lloro Y sé cómo te atreves a volver Después de todo Bueno pues ya Ya estoy en el aeropuerto de Phoenix Esperando la salida del vuelo A Billings, Montana Son las 4.16 de la mañana El vuelo sale a las 6 Entonces todavía hace falta dos horas Para que salga el vuelo Me pasó algo muy curioso Que me asustó Me hizo todo bien Me lo dieron por un año Sin problema El detalle es que Dejé la visa Olvidada En la puerta del carro Entonces el carro Lo dejé en la casa De los Parras De la Pabola Y Ramón me trajo al aeropuerto Me hizo el favor De darme raite Entonces ahorita Cuando llegué A hacer el check-in Me pidieron una identificación Saqué mi credencial de lector Que pues es mi identificación Oficial en México Me preguntó a la muchacha Que si en qué parte Venía mi fecha de nacimiento No viene Entonces dije Déjame te doy mi visa Y cuando busqué mi visa En la cartera No la traía Me asusté la verdad Dije que pedo Donde la dejé Entonces pero para salir Del apuro ahí Saqué mi credencial De mi licencia de manejo De México Pues de chofer Y ahí viene la fecha De nacimiento Lo bueno Entonces con eso Pues me identifique Y todo bien Pero mi visa Pues de momento me asusté Porque no sé En qué parte la dejé Pero ya recordé Que yo creo que la dejé Ahí en En la En la puerta del carro Porque la traía Ahí a la mano Cuando me la pidieron En un puesto de control Que hay ahí Camino a Phoenix Entonces espero que ahí esté Ya le mandé mensaje A la Paola Pero pues es bien tarde Obviamente no lo va a leer Hasta mañana Para que vaya y cheque Que ojalá ahí esté Ahí debe de estar Ahí la dejé Entonces Para recuperar mi visa Ya vamos a abordar Estaba viviendo hace rato En Phoenix Este es el cielo Este es un vlog Este es un vlog Para el abordaje Así que Comentar todo este pedo He llegado Voy a aterrizando A Billings Montana Después de dos horas Pasaditos de vuelo Ya estamos aquí A ver si ya vinieron por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra primera vez viene de Minnesota. Él es un periódico de rescate. Es un par de porter collie, un par de osse. 100% bossy. Señoras y señores, por favor, vengan a él. Este es Vinnie Valentino. Vinnie va a empezar a hacer un poco de descanso. Vengan, 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 vengan. Lo que le gusta mucho, es que le gusta el Ketsy Sink. Vamos a ir, chicos. Vamos a ir. ¿Esto no es para niños? Sí. 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 Vamos a subir. Y la Brenda está asustada. Ja, ja, ja. ¿Ya fue todo? Sí. Que nos van a tener un rato ahí arriba. Sí. Eh, güey. No, no, no. Dos minutos, güey. Anote, ¿no? Veo la luz nomás. Están vamos a subir ahí. Ja, ja, ja. Nada, nada. ¿Qué quieres decirle al mundo? Ja, ja, ja. No, no, no. Todavía no hay que pensar bien. No, tranquilo, todo, güey. Es divertido. Mira, ya me ha empezado a mover. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es de grujeroño. A la vez. Nos vemos en subir señor. ¡No! ¡Está mal mía! ¡Está mal mía esta madre! ¡No sé que la vio! ¡A la ver! ¡Se mueve un culero! ¡No, brucero! ¡Socó para tu armario! ¡Mira aquel! ¿Listo y nos falta otro? ¡A la puerta arriba! ¡No, con todo! ¡Estamos viendo esta madre un culero! ¡Nosotros no! ¡Ahí está! ¡Ya no la muevo! ¡No! ¡No la muevo! ¡Sue nerviosa! ¡Mírame! ¡Yo siento que se me va a hacer ya el hangón! ¡Ya! ¡Que dure dos minutos! ¡No hay pedo! ¡No estamos bajando acá para atrás! ¡Agárrense el tubo! ¡Agárrense! 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 ¡Agárrense el tubo! ¡Nunca me ha gustado tanto el tubo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Pero se sientan por allá! ¡No se sientan por allá! ¿Ustedes están tiendes ya? ¡Nos vamos de panas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí traigo la comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me subió el tubo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No estoy en el film! ¡Mira! ¡Ay, tú sigue! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ya vi, wey! ¡Ah, la ve! ¡Está muy bien! ¡Ya vi, wey! ¡No sé! ¡No mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Dónde están mequeando! ¡A la ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya chingamos! ¡Sí se pudo! ¡Salmos y salmos! ¡A la ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estuvo? ¿Los perrones? ¡No, a la ve! ¡Está muy inmortal! ¡Esa madre, wey! ¡No, a la ve! 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 ¡Oh, you're looking real good down there! ¡Let's keep it going! ¡Oh, a la ve! ¡No, a la ve! ¡Okay, a la ve! ¡A la ve! ¡Oh, oh, oh! ¡A la ve! ¡Suscríbete al canal!